Mira, Alfredo, lo que estamos viendo es la consolidación del proyecto hegemónico de poder kirchnerista. Vimos diputados que entraron por la oposición, que de alguna manera fueron comprados por el oficialismo en la madrugada. Vimos gobernadores que tenían que defender el federalismo y la república, que en Córdoba, por ejemplo, dicen que son republicanos, y armaron los argumentos para que de la noche a la mañana les saquen a 6 millones de argentinos 65.000 millones de pesos, que va a afectar la calidad de vida de muchos. Y la verdad es que las reglas de juego no están claras, porque si los gobernadores hubiesen puesto los límites, si los diputados que entraron por la oposición hubiesen honrado el mandato popular, ellos no podrían estar avanzando como están avanzando. Entonces, más allá de Horacio sí, Horacio no, que es una anécdota, o los porteños sí o los porteños no, como nos quieren confundir, es que estamos yendo a un proceso autoritario de manera peligrosa. Y hoy es en la ciudad de Buenos Aires, mañana puede ser Córdoba, después puede ser Neuquén. Si no les ponemos límites ahora, por eso era tan importante que estuviéramos 21 horas sentados resistiéndose en las bancas, si no les ponemos límites, esta gente va a avanzar de una manera muy terrible y va a afectar la vida de todos los argentinos. Y pensemos cómo empezó Venezuela. Venezuela empezó por una corte suprema que pensaba que a ellos no les iba a pasar. Y hoy están muchos exiliados. Venezuela empezó atacando a los gobernadores opositores. Capriles, Leopoldo López. Y hoy están también exiliados. Y hubo muy pocos que se daban cuenta que ese era un proceso autoritario que iba a terminar en la masacre que hoy estamos viviendo. Entonces, hay que seguir poniendo el cuerpo, hay que seguir denunciando, hay que seguir avanzando, a pesar de todo lo que vivimos en este proceso. Porque van por el que denuncia, van por el que se les enfrenta, van por la alternativa republicana, van por el periodismo independiente. Entonces, hay que analizar las cosas no lineales. Hay que entender que estamos ante el inicio de un proceso autoritario que está gobernando la Argentina y que si nosotros no lo frenamos contundentemente en las elecciones de mediano término, no hay alternancia y no hay posibilidad de salida. Ahora seguimos conversando. Dos cosas hizo mención la diputada que me habilitan para preguntarle a usted, senadora. Primero, que este viernes hay sesión ya para directamente que salga como por un tubo con la mano levantada de los senadores cristinistas para que finalmente se convierta absolutamente en ley la quita de los fondos. Primera pregunta, ¿cómo cree usted que va a ocurrir eso este viernes? Y la segunda pregunta, habló de Córdoba, ha llamado muchísimo la atención. Incluso el diputado nacional Mario Neyvi ha dicho, de la sota en su momento enfrentó a la nación, llevó la protesta a la Corte Suprema, sorprendió que los diputados de Juan Esquiaretti votaran esto. Insisto, y coincido con la diputada. Esto le puede pasar a cualquiera, porque cuando Cristina avanza no importa si son peronistas o no son peronistas, si no están con ella. Pero bueno, quiero escuchar su opinión. Bueno, es verdad, esta semana seguramente ya se habilite el ingreso de, no sé si el viernes o la semana que viene, a terminar de darle la sanción a este proyecto que le quita fondos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero además se lo quita de una forma intempestiva, inconsulta, que no corresponde. Pero los cordobeses tenemos memoria de que eso también nos pasó durante el kirchnerismo. Recordemos que nos sacaron el 15% de la coparticipación y nosotros también acudimos a la Corte a pedir el reconocimiento de nuestro derecho a que nos fueran retirados esos fondos. La Corte tardó dos años y medio en darle respuesta a los cordobeses de eso, y cuando se la dio, se la dio a 10 días que había cambiado de signo de gobierno, que había asumido el presidente Macri. Yo no sé si no se animó a hacerlo durante el gobierno de Cristina o qué pasó, lo cierto es que no lo hizo y después nos dio la razón. Quiere decir que ahora, si la ciudad autónoma de Buenos Aires, esperemos que la Corte no le demore lo que a los cordobeses nos demora una vez. Claro. Y en relación a... Al rol que han jugado los diputados de Schiaretti, ¿usted cree que esto lo puede afectar electoralmente en Córdoba al gobernador? Es que los cordobeses en general recordamos lo que fue el cristinismo o el kirchnerismo contra los cordobeses, además de sacarnos fondos, además de no escucharlos, además de ni siquiera... Tuvimos que poner una tasa vial porque nos regraban las rutas y entonces tuvimos la nafta más cara de la historia, que cuando asumió Macri le quitamos ese plus a la nafta. O sea, recordamos... Y yo creo que los cordobeses no están viendo con buenos ojos esta dualidad que existe en el actual gobierno de Schiaretti de que sus legisladores, bajo la excusa de dar quórum, son funcionales a este tipo de normas. Que ya le pasó a Córdoba, le puede pasar a Tierra del Fuego, le puede pasar a cualquier provincia. Estamos defendiendo el antecedente de que no saquen los fondos federales bajo cualquier excusa y solamente con la mayoría. Y yo creo que se están acelerando a nacer todas estas cosas que hoy vamos a hablar porque tienen mucho temor que las elecciones en medio término cambien la composición en diputados o mejoren nuestra cantidad de senadores opositores. Así que tienen una rapidez y una velocidad. Por eso estamos viendo que va a haber sesiones de prórroga extraordinarias casi todo el verano. Eso no ha pasado nunca, pero no es porque ahora nos hagan trabajar más.